Vamos amigos, esto de nuestros éxitos para ustedes se llama El Cascabel Yo tenía mi Cascabel, tu estás fruta borrada, tu estás fruta borrada Yo tenía mi Cascabel Yo tenía mi Cascabel Tu estás fruta borrada, tu estás fruta borrada Yo tenía mi Cascabel Y como era tu Blue affection de miami Yo tenía mi Cascabel Para poder jugar con este People Y como era tu con F No me interesa, no me interesa, no me interesa Y tú me vas a volver Anoche en la palabra, se picaba con llorón, la picaba con llorón Anoche en la palabra, se picaba con llorón Se picaba con llorón, la picaba con llorón Me pidí de cantar, y te suave por mayor Y tú me vien a hacer, me lo pedía por favor Me pidí de cantar, y te suave por mayor El sol no me dirá, que ahora me lo pedí a cantar Ay, como rejuma y suena Ay, como rejuma y suena, el jumbar, el jumbar Ay, como rejuma y suena, el jumbar Ay, como rejuma y suena